...y en el popurrí. ¿Os habéis empeñado en eso, no, Pepe? La verdad es que nos mojamos un poquito en el tema, porque si cada tipo depende de un instrumento, pues nosotros tratamos de sacarlo y hacerlo bien. Como este año llevamos el banjo y armónica y demás, pues creemos que lo requiere el tipo y a ver si de una vela el público lo acepta y que no critiquen tanto a este grupo con el instrumento. Pues mucha suerte, es una de las comparsas más esperadas de este certamen. Nos quedamos escuchando la copla de la comparsa Dando Leña. Pues continuamos en Camerino. ¿Ven ustedes a este señor o a estos señores tan temibles, de aspecto tan peligroso? Pues el año pasado eran los turistas despistados que atendieron al nombre de los guiris y que consiguieron el cuarto premio en la finalísima de Copla de Cádiz. Caballero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo han llegado ustedes a la ciudad? Al amanecer. Qué miedo. ¿Algún duelo o algo? Sí, ya veremos. Bueno, espero que no sea nada grave, ¿no? Dependerá de otras personas. A ver, caballero, ¿y usted? ¿También dispuesto a llegar a la final a costa de lo que sea? A costa de matar lo que sea. Yo no tengo perdón de Dios. Oye, lo de la pistola me han dicho que con esa pistola no hay quien pueda, ¿no? Con ese revólver. Sobre todo con la culata. ¿Es una pistola de qué? Paño. De paño. De auténtico paño. Si no, con la culata también se dice con la tum. Cádiz, City, Ciudad Sin Ley. Vamos a verlo en el escenario. El coro de Julio Pardo, que lo tengo aquí a mi derecha, y de Antonio Rivas, que está a mi izquierda. Julio Pardo, que ha conseguido en las cuatro últimas ediciones del Carnaval el primer premio en esta modalidad de coros. Dicen que si consigue... Y Antonio Rivas también. Y Antonio Rivas, dicen que si consigue el quinto se habrá convertido en el Indurain del Carnaval. ¿Es posible, por supuesto, no? Es posible. Es posible y después de la actuación de hoy yo creo que tenemos un escalón subido más fuerte. Y ojalá, ojalá lo ha conseguido, porque es una meta que hasta ahora ninguna agrupación ha conseguido. Lo que tengo yo duda es si encuentro un mayor de paraíso para ponérmelo. Ahora lo veremos, Julio. Por cierto, Antonio, se le hace un homenaje importante a alguien fundamental en la historia del Carnaval, que es el Tío de la Tiza. ¿Qué significó el Tío de la Tiza en la historia de la fiesta? El Tío de la Tiza es el padre de todo esto, el padre de los coros, el que le dio el nombre de coro, el que le dio el tipo y el que lo subió a la carroza, ¿no? O sea, que es el origen, que se cumplanan 101 años de aquel famoso coro de los claveles, que fue el primero que montó en una carroza. El Tío de la Tiza fue un innovador, a pesar de haber empezado con mucha edad a componer, con 70 y tantos años, ¿no? Y para nosotros es la referencia clave, ¿no? Pues que disfruten ustedes con las coplas del Tío de la Tiza, el coro de Antonio Rivas y de Julio Pardo, que ya está sobre el escenario del Gran Teatro Falla. Terminó el descanso y nosotros, que continuamos aquí en Camerino, dispuestos a seguir hablando con las agrupaciones que están ya preparadas para salir al escenario del Gran Teatro Falla. Estamos justo casi, casi encima de las tablas del Coliseo Gaditano. Vamos a entrar en uno de los Camerinos donde se prepara ya la agrupación que a continuación va a actuar. Se trata del coro de Cádiz La Máscara, que como verán, están ya preparados. Fíjense ustedes qué aspecto tan lamentable presentan este año los amigos del coro del Lama de Cádiz. Son La Máscara. Juan Antonio, me voy a sentar aquí contigo. Muchas gracias por el vasito de vino, ¿eh? Me voy a tomar una copita con tu permiso. Una copita que nos ofrecen aquí los amigos del coro del Lama. ¿Cómo se les ocurre presentar esta Máscara tan asquerosa y tan difícil de llevar en la calle luego? Porque esto va a hacer sudar lo suyo, ¿eh? Pues son las cosas del Canava de Cádiz, las cosas que se nos ocurren a nosotros. De fijarnos en una película, ver en la película algo que se pueda presentar en el teatro e intentar hacerlo para después meterle a esto un tango, que nada tiene que ver con la película, nada tiene que ver con el tipo. Pues que haya mucha suerte para este año, más suerte que el año pasado con Guardia Real. Y lo dicho, que no pasen ustedes mucha calor en la calle, ¿eh? Muchas gracias y que el jurado, el digno jurado, te escuche. Se digne, señores. ¿Cómo es el estribillo? Dejarse de pamplina, que aquí me saco la porra, pa' darle a tol que me diga, el de la gorra que corra. Este es el próximo cuarteto que viene a continuación, se llama Cuarteto Local, son unos policías de Cádiz bastante churretosos. Señor agente, me pasa a mí que tengo el coche mal aparcado, pero usted no será un agente chungo y no será una murtita, ¿o sí? Yo creo que por si tú lo vamos a dejar esta vez, pero que no vuelva a ocurrir. Hombre, porque es el coche del Tangay y yo soy el presentador del Tangay. A ver, no, no, el Tangay. Entonces hay que tener cuidadito. José Antonio Vera es el autor de este cuarteto. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo cuartetos? Pues yo en el 92 hice un juvenil y desde el 95 pagué. Y no se puede decir, José, que el cuarteto esté en crisis, porque este año hay un nivel importante, ¿no? Ya, el cuarteto, si estaba en la UBI ya lo hemos pasado a planta, me parece a mí. Lo hemos pasado a planta. Bueno, va mejorando el cuarteto. Usted es el imitador nato de este cuarteto. Hace usted sonidos onomatopéyicos cada dos segundos. Hágame alguno y les dejamos en el escenario. Una batidora. Una batidora. Bueno, pues nos vamos con la batidora y con los policías al escenario del falla. Cuarteto local. Escuchan ustedes estas voces tan bonitas. Este compás antiguo y clásico de Cádiz corresponde a las de estos jóvenes gaditanos que están haciendo voces por aquí. La comparsa adulta, aunque sean muy jóvenes, la botica. Jesús, bienvenido, el director de la agrupación. Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas. ¿Qué tal? ¿Preparados para llegar a la gran final o no? No sé, nosotros con gustarle a la gente y pasarlo bien ya estamos contentos. Oye, ¿y lo de la botica por qué se os ocurrió? Porque vosotros siempre reivindicáis el tipo clásico de la agrupación carnavalesca de Cádiz o no? Bueno, el tipo clásico. Nosotros es clásico, el estilo clásico de la comparsa. Bueno, señores, vamos a dejarnos de broma porque ahora vienen las tablas del falla y hay que ponerse serio, ¿no? Venga, os voy a acompañar hasta abajo y vamos con el tema. ¡Al ataque! ¡Al ataque no! ¡Ataquito! 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 Este señor que ustedes ven en pantalla es el último en enterarse. El gran protagonista junto a su señora, bastante ligerita de casco, de una chirigota que se llama Los inquilinos del ropero empotrado. Aquí está el autor de la letra, Antonio Rodríguez. Antonio, preséntanos a Los inquilinos, hombre. Mira, aquí tenemos, como antes ha dicho, aquí al esposo, al que sufre. Y aquí está su parienta. Muy bella ya, por cierto, que por eso tiene. ¿Y los que entran en la casa y salen de la casa como Pedro por su casa, iden? Mira, aquí tenemos al cartero. Que no, mira, después dice que no llega ninguna carta, está todo el día ahí. Ahí tenemos al famoso, el negro, este no puede faltar. ¿Ese debajo de la cama? Ese todo el repertorio debajo de la cama, vamos, todo el repertorio. Es que vive allí, se ha hecho ya un partidito debajo de la cama. Aquí tenemos el testigo que va, que llama a la puerta, le dice a la mujer que le explique y al final le explica otras clases de letra. Total, los inquilinos del ropero empotrado, del butano, el niño de la pisa, todo el mundo llega a la casa y echa allí un ratito, por decirlo de alguna manera. Es más grande, grande, porque vino lo que le ha salido este... Un ratito grande, el último en enterarse, los inquilinos del ropero empotrado para cerrar la función de esta noche. ¿Quién ha dicho, ole? ¿Quién ha dicho, bravo? Como yo cojarca eso voy a clavarle, torpitón, citón. Sí, que ya está bien de cuernos. Es verdad. Esta era la copla de los últimos en enterarse, una chirigota de hace dos años que, como se habrán dado cuenta, tiene mucho que ver con los chirigoteros que cerraron la función de anoche en el Falla, los inquilinos del ropero empotrado. Nosotros volveremos mañana con otro chaparrón de coplas del Carnaval de Cádiz y un concurso este, el del Falla, que usted podrá seguir, además de por Canal Sur Televisión, por otras vías. Claro que sí, no tiene por qué desconectar. Ponga ahora, por ejemplo, Canal Sur Radio, que le ofrecemos en directo las coplas del Carnaval de Cádiz, o por Internet a través de cualquier parte del mundo, o por Canal Sur Satélite, en Europa, en el norte de África, en el fin, tenemos coplas por todas partes. Pues seguiremos con ustedes, disfrutando de lo que está dando de sí este concurso del Carnaval 1997. Nosotros, de momento, nos vamos ahí con un poquito de jaleo, con un poquito de fiesta. Aquí, mi primo Modesto Barragán, tiene muchas ganas de marcha y en el Carnaval de Cádiz la marcha está garantizada. Mañana volvemos, buenas noches. ¡Po, po, po, po! ¡Sasa! ¡Po, po, po, po! ¡Adiós! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¿Eh? ¿Qué pasa? Mira, mira quién es. ¿Qué hacemos de esto? ¿Cómo viste? ¿Conduciendo? Hay que ver el tráfico submarino que hay esta noche por aquí, ¿eh? Dime a mí que por poco no me trago un banco de mojarritas por tal de esquiva de una vieja que iba por Puerta Tierra haciendo estúpidos. Bueno, yo te cuento lo que me ha pasado a mí, un caraote que se ha saltado un estoo y por poco me parte el caneto con las botellas de oxígeno. Menos más, ¿eh? Menos más que yo tengo en las aletas frenos a veces, ¿sabes? ¿A veces? Sí, a veces. ¿Sí? ¿Y te funcionan siempre? No, me funcionan a veces. Pues nada, así es que le dan el carnet de bus a cualquiera, Manolo, y claro, así nos va. Por cierto, ¿tú dónde vas? Pues mira, estoy saliendo de la caleta porque tengo que ir para la isla. Voy a coger por Cortadura, después por el Chato y saldré por la playa de Camposoto. Es que están en casa de mi suegra, mi mujer y mi chiquillo, ¿sabes? Pues estoy cuidadito porque resulta que la alcaldesa se le ha atascado al submarino en Puertatierra y se ha formado una... Pues muchas gracias por el consejo, Modesto. Y hasta las próximas inundaciones, picha. Acuérdate de las coplas. Muy buenas noches, señoras y señores, desde este templo de la libertad de expresión, que es el Gran Teatro Falla de Cádiz. Hoy les vamos a resumir lo que ocurrió en la séptima noche de semifinales. Pues acaban de actuar estos monaguillos del carnaval de 1997, que son los acólitos anónimos. Aquí está su músico y director, Jaime Fernández de la Puente, un hombre con bastante experiencia en esto de las líderes chiricoteras. Supongo que contento por este tipo de monaguillos con el que vais a pasar un carnaval extraordinario, Jaime. Eso espero, Manolo, de escándalo, pasándolo, esperando ya que llegue el domingo de la plaza para estar allí con los siriales dando por saco. ¿Y te ves en la final o no? Pues no lo sé. Esa es la decisión de los tres miembros de jurado y luego que hay bastante calidad en las chiricotas y se puede hacer una final de chiricotas. Que tengas mucha suerte, Jaime. Muchas gracias, Manolo. Se fueron acólitos anónimos y ahora viene una comparsa. La primera comparsa de la noche de ayer que fue el mentidero de los hermanos Paco y José Luis Alcántara Pedemonte. Paco, ¿qué es el mentidero en Cádiz? Vamos a explicárselo a Andalucía. El mentidero es la reunión que se hacía sobre el siglo XVIII aproximadamente de trabajadores de aquella época para hacer tertulias cotidianas, de noticias cotidianas que se solían comentar en aquella época. Y de ahí vino el nombre del barrio, del barrio del mentidero, que entonces se llamaba Cruz de la Verdad y se le pasó llamada allá, se le quedó el apodo de mentidero debido a eso, a esa reunión que se hacía en aquella época de los trabajadores. Y es lo que nosotros venimos representando, ese tipo de trabajadores. José Luis, y musicalmente esta es una comparsa que se distingue por un grandísimo trabajo y una gran afinación. ¿Cuánto tiempo lleva este grupo trabajando? Bueno, yo llevo tres años con este mismo grupo. Algunas variaciones, pero vamos, yo creo que sí, que en eso destacamos bastante. La afinación, por supuesto. La comparsa es una gran comparsa, me la he puesto con la mejor, por supuesto, porque yo vengo en condiciones de hacerlo para una comparsa, para una competición. Las gárgolas, es decir, esos elementos decorativos que tienen las catedrales góticas en las partes más altas de su estructura. Lo que pasa es que no puedo presentarlos porque me han secuestrado. ¿Me tienen...? Trae pa' acá. Temblad, chavales. Somos las chirigotas de las gárgolas. Pues vamos a por vosotros, ¿verdad, chicos? Sí. Temblad. Ha, ha, ha. Ay, es mi bastón Lo había comprado, me falta